Las flores que te llaman Se secaron, ya se marchitaron Igual que tu amor por mi Todo el jardín que habíamos esperado Lo ha dejado abandonado Como tu lo hiciste a mi Mira nada mas que linda estas Pero lastima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mi renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos esperado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Chiquitita Ya se marchitaron Igual que tu amor por mi Todo el jardín que habíamos esperado Lo ha dejado abandonado Como tu lo hiciste a mi Mira nada mas que linda estas Pero lastima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Tu camino no vuelvo a pisar Música 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 Música